Está tan tranquilo. No se oyen ruidos. Salvo los míos. Y los míos otra vez. Ese también fui yo. ¡Ah! El cielo es tan grande. Y brillante. Deberían verlo por el tubo de mirar. ¡Guau! Hay muchos puntos brillantes. Se llaman estrellas. Si pudiéramos alcanzarlas y tocar una... Eso no era una estrella. Muy bien. Lo tengo. ¡Cuidado, estrellas, porque aquí voy! ¿Qué tan alto crees que están? Más alto de lo que mi lengua puede alcanzar. Están más altas de lo que pensaba. Sin dudas lo está intentando. ¡Ah! ¡Oh, oh! Demasiado alto. Quizá están demasiado lejos como para tocarlas. Yo sé dónde pueden tocarlas. ¡Síganme! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es hermoso! ¡Se los dije! ¡Oh! ¡Juguete nuevo! ¡Ah! Se ven más cerca que las de afuera. ¿Vas a intentar tocarlas otra vez, Finley? Creo que esta vez paso. Chicos, yo intentaré tocar una. ¡Espera! Te ayudaré a ganar altura. ¡No! ¡No! ¡Demasiado pesado! Te esforzaste, hermano. Ah, tan cerca y tan lejos. Tengo una idea. Finley, necesito tu ayuda. ¿Por qué tengo el presentimiento de que esto será difícil? ¿Sí? Es difícil. Muy bien. Estamos en posición. ¡Bobby! ¿Lista para el despegue? ¡Lista! ¿Estás seguro de que funcionará? ¿No me arruiné el peinado por nada o sí? Va a funcionar. ¿Lista? ¡Claro! ¡Lista!